Música Os dejo con Ramón, que es un hombre preocupado y ocupado en materia económica y que suele ser el responsable de ponernos datos y gráficos para hacernos evidente la verdad y las desigualdades. Seguro que se ha tardado. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a ser muy breve. Es evidente que tenemos unos problemas, que es el paro desenfrenado, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la pérdida de derechos laborales conquistado con muchos sacrificios a lo largo de muchos años, recorte de servicios sociales, sanidad de enseñanza. Yo también le pregunto, ¿este es el problema? Yo digo, no, este no es el problema. Este es un hecho. Un hecho que los gobiernos que presentan a los poderes económicos de la derecha, están imponiendo. El problema, bajo mi punto de vista, ¿cuál es? El problema es que están convenciendo a una mayoría de gente de que esto es necesario hacer. Gente, trabajadores, incluso gente en paro, que están convenciéndolo poco a poco de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, las incendiales, sin saber quién. El gasto público en España ha sido disparatado, que la presión fiscal aquí es enorme. Y esto, este cambio de cultivo, hace que entre el miedo y la resignación. Es decir, esta desinformación es el problema que hace que no tengamos el éxito suficiente que nosotras habrá de transmitir nuestra alternativa. Evidentemente, nosotros no tenemos ni televisión, ni radio, ni periódicos. Nada de esto. Tenemos lo que podamos transmitir, actos como este, y que la gente que escuche los argumentos y se convenza, cada una se transforme en transmisor a su vez. No hay otra alternativa. Es decir, si no seguimos por este camino, lento, pero que es la única que tenemos, no vamos a tener una televisión de ningún tipo en nuestro servicio. No vamos a tener ninguna radio, ninguna medio de comunicación, ningún periódico. Todos estos están bombardeando constantemente en cualquier tertulia, en cualquier sitio, transmitiendo estas mentiras en las que se basan. Porque claro, si el diagnóstico de la crisis es que hay un exceso de gasto público, que los salarios están por encima de donde deben estar, pues lógicamente, si ese es el diagnóstico, la medicina cuál es, la que nos están comiendo. Ahora bien, si el diagnóstico de la crisis es, como fue la génesis, causa más inmediata el crack de la burbuja financiera en España con los terrenos y los pisos, en otros países con derivados financieros, que a su vez viene generado porque el sistema capitalista es tan terriblemente eficaz creando mercancías, es decir, en los teléfonos móviles, baratísimos. ¿Cómo se producen? ¿En qué países? ¿Cómo el mineral del gol tanto desclamiza África? De eso da igual, pero es terrenos y eficaz. Que los empresarios cada vez compiten más entre ellos y cada vez ganan menos. Hay que reponer esa tasa de ganancia, es decir, tiene que el beneficio reponerlo. ¿Cómo se repone? ¿Fabricando botellas de agua? No, porque sobran botellas de agua. No ganan dinero, porque un empresario invierte para venderlo. Si no vende, no hace negocio. Por mucho que los sueldos sean baratos, por mucho que... Y esa reposición de la tasa de ganancia se busca mediante burbujas. En los años 90, la burbuja de las .com, acordaros, cuando tierra varía más que empresa con todas sus centrales eléctricas y todo esto en la bolsa, luego tierra no varía nada, y ahora pues con burbuja inmobiliaria. Y esa es la causa de la crisis que nos genera. Entonces, cuando Alberto hable de lo que se pone en su libro, veremos que la salida es muy distinta. Veremos que en España no hay gasto público excesivo. Que en el año 2006, en España, justo antes de que empezase la crisis, España tenía su penal fiscal de un 2%. Es decir, ingresaba más de lo que gastaba. El conjunto de las administraciones públicas, los apuntamientos, Estado, la diputación, ingresaba más de lo que gastaba. Luego, como causa de crisis, es mentira. Eso es falso absolutamente. La venda pública española, que se desevide el porcentaje de crisis, no ha llegado a un 40%, un 30 y un pico. Mientras que Alemania estaba a un 64%. Es decir, es mentira que eso fuese causa de la crisis. Pero tan evidente como que solo hay que ir autostar y comprobar los datos. No es un ámbito para nada más. ¿Cómo es mentira que los servicios gestionados por la vía pública sean menos ineficientes y más caros que los privados? Eso te vas a la OCDE, miras las estadísticas de sanidad, y Estados Unidos es muchísimo más caro. Le dedican 17% de la sanidad, y España le dedica el 2,5% de la sanidad. Pero incluso, ese es el gasto total, gasto público y privado sumado. O sea, la sanidad que se paga a través de los impuestos, y la sanidad que se paga cuando vas al dentista y para lo de tu próximo. Pero es que el gasto público en sanidad, año 2009, en España está el 7% del PIB, y en Estados Unidos el 8,2%. Gasta más dinero público, Estados Unidos, cosa que a mí me sorprendió cuando lo miré, pero la gestión es privada, con lo cual ineficiencia es tremenda. Si medimos en casa de mortalidad infantil, si medimos en la autoridad, si medimos en tasa de vacunación de libre víctima, son mucho más eficientes el sistema sanitario español que el sistema sanitario español. En Estados Unidos hay 50 millones de personas sin cobertura sanitaria. Gastando mucho más dinero. Otra mentira es que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública. Entonces yo creo que aquí ya termino. Lo que necesitamos es convencernos con argumentos, con datos, como Alberto nos va a poner, de que esto no es así, pero sobre todo transformarnos cada uno de nosotros en un propagandista de esto, en transmitir estos datos, en discutir en el medio de trabajo, en la familia, donde haga falta. Porque hay que convencer a la gente de que animarla a que es posible la alternativa. Que la alternativa es real. Que no estamos aquí intentándonos cosas. Estos, como no van a gobernar, pueden decir lo que quieran. No, no, no. Esto está basado en datos reales y derechos reales. Y el compromiso que tenemos que adquirir aquí es ese. Es decir, todos los que estamos aquí tenemos que procurar ser gente que nos formemos, que nos informemos y que vayamos hacia adelante. Porque, cuidado, el capitalismo puede llevar a tener crisis tremendas. Es solo. Pero la salida de la crisis no es automáticamente una salida progresista. Pues una salida dirigida por el propio capitalismo. Y puede ser muy dramática. Y os voy a poner dos ejemplos. En Grecia, es que es una noticia de hoy, es curioso. Sabéis que le obligan a reducir 345 millones de euros más a los griegos para anexo. Bien, propuso el gobierno griego, esto está en la prensa griega de hoy, y el Ministerio de Defensa Griego no lo desmentido. Que redujesen el gasto en defensa. Es decir, vamos a reducir una parte de esos millones en defensa. Y la ley de la Obriga le ha dicho que ni habla. ¿Por qué? Pues porque resulta que este año el Ministerio de Defensa Griego tiene el propicio de invertir 10.000 millones en tantos y submarinos que fabrican humanidad. Y sin embargo el memorándum que ha salido publicado de lo que piden en Grecia, se meten hasta con los poquitos, literalmente los alimentos infantiles que tienen que liberalizar. Se meten como los tribunales de justicia, hay que reformarlos, hay que desechar pleitos civiles porque les calentizan la economía. Es terrorífico, es tremendo. Es tremendo. Entonces, la crisis ahí está, en la salida de la crisis depende de que seamos capaces, dar la cuenta o no, y ser capaces significa que cada uno de vosotros y cada uno de nosotros nos comprometamos. Gracias. Gracias.